2 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 21 20 sacado por lo menos, por lo menos 30 metros de hilo sacado mira, ve la mensaje de nadar ahora ya ha saltado vende saltándote, coño salvado tú tú coges salvado también vale, vale mira, mira que lucha más bonita a ver si no me parto a ver si no me parto qué pedazo de chuva, cojú qué pedazo de chuva qué pedazo de chuva ya tiene aquí, ¿no? está nadando para acá que cuando vea el barco no, aquí le asustamos oiga oiga oiga, que llego mira, ahí te va a aparecer mira lloba corvina ¿una corvina? no, 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 no lloba yo conmigo yo conmigo ¿qué pedazo? ya tiene chico, que la quiera trapa solo, ¿eh? ahora no, tía, ahora ahí ahora ahí, ya la tiene ahora ahí, piso qué buena ¿eso qué es? una soba, ¿no? hostia, pare mira qué soba, piso a ver si huela no, con ella ¿no puede? yo qué soba me ha grabado bien, ¿no? y sí, y bueno sabes que hay grabado hostia ahora te grabo otra vez cuando lo saques, ¿no? una foto arco, ¿no? sí no, 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 no